En Guadalajara se vende una variante de las roscas del Día de Reyes, y es que esta está elaborada con tacos de carnitas dispuesta con los colores del platillo original, representados con las salsas y un muñequito que representa al niño Jesús. En la ciudad la fiesta de Reyes no tiene mucho arraigo como en el centro del país, sin embargo este es el quinto año consecutivo en que se ofrece este platillo en uno de los negocios más añejos de la oferta gastronómica tapatía, taquería el urge. Tenemos ya, son cinco años creo, de que un sobrino mío fue el que la, jugando con otro primo, otro sobrino, descubrieron y dijeron vamos a hacer un taco rosca, salió de él y pues empezaron a hacerla así en un plato, y pues ya mandamos a hacer unas cajitas para, fuimos a comprar unas cajitas para hacerlas y ya, de ahí salió, y el nombre lo buscaron ellos, lo pusieron ahí, por eso fue un sobrino mío el que dijo, y el otro ya combinaron y luego hicieron el taco como una rosca y pues de ahí salió. El negocio fundado por José Tafoya Cisneros es de los pocos que trabajan 20 horas diarias, de lunes a domingo de las 8 de la mañana a las 4 de la madrugada siguiente. La taco rosca se encuentra en el cruce de López de Legazpi y Cruz del Sur, en el sur de la ciudad. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias por ver el video.